hola chicas que tal como estáis bienvenidas un día más al canal hoy esto es un vídeo de producto acabado ya que el último que grabé se quedó sin audio y yo tire las cosas y la cagué porque cuando me puse a editar me acordé de todo así que ese vídeo era bastante largo había gastado bastantes cosas pero bueno no pasa nada he rejuntado otras cositas aquí que a vos está si os la enseño y tiene que estar todo bien está el micro puesto sí estupendo maravilloso funciona bueno hemos gastado en casa de la gama tulipas negro que son los que estamos comprando ahora porque nos encanta el olor vale 1 euro 29 en primor y este es de caramelo caramel cream toffee huerde huerde es que he hecho fatal con la lengua hoy huele eso a caramelo de de toffee y así huele bastante rico pero no es muy pesado que a mí me da angustia así que va muy bien también he gastado el de candy fantasy que este huele muy huele a chuchería y ahora tengo otro de nube de algodón que me encanta que estamos usando ahora he gastado estas pestañas postizas de aliexpress que aquí os he dejado un par de ellas para que las veáis me gustan muchísimo las pestañas de aliexpress son maravillosas por el precio que tienen más genial y siempre ando comprando así que estas fueron las que me puse en noche vieja en noche buena no me acuerdo no la de noche ya la llevó a la puesta no me acuerdo cuando fue la última vez que me la puse pero sigo repitiendo con pestañas de aliexpress las que pille todas me gusta me ponga a mirar fotos de la gente cuando la sube de opinión y si es para adentro maravillosa otro desodorante mío de rexona de lo está desde la cama estoy fresh pero bueno 0% alcohol antitranspirante 48 horas mientras sea rexona me encantan en spray bueno mascarillas 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 mascarilla esta de embojé el más que me ha gustado muchísimo esta de misha la compré creo de oferta esta era como en plan hidratante a base de agua con ácido hialurónico y tal me gusta mucho en la tela se ve de muy buena calidad y me ha gustado y volvería a repetir luego he usado la de esta de la marca hans no sé dónde es porque aquí lo pone estos chinos y este el de oliva el beauty skin este me ha gustado también bastante este era hidratante muy 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 bien y luego usado este de colágeno anti arrugas que también estaba bastante bien pero es el que menos me ha gustado de los tres pero también me ha gustado vale este de la de la marca van no eso no es la marca creo que la marca es swld y aquí lo pone todo en coreano creo que es coreano si madre en corea lo pone todo escrito en coreano igual que el otro y no entiendo ni papa pero pone anti wilker que es anti edad y una ya necesita esas cositas digamos lo que digamos a esto que lo compré en vita 33 es el vita snack fruit corn mix me encanta y lo metí aquí para enseñaros lo que me gusta muchísimo están súper buenos es de fruta deshidratada y está buenísimo sobre todo las fresitas está muy rico he gastado mi protección solar de instint la fusión water 50 me gusta pero aquí ponía creo que era aquí que protegía con los ojos y nada tampoco me gustaba porque para maquillaje y todo iba bien pero tengo la mía de talgo que me gusta muchísimo para antes de maquillarme y luego tengo otra que es la que llevo siempre a lo mejor en el bolso para replicarme que es más baratilla que no me importa que se me pierda o tal así que yo pues no voy a repetir porque con la mía de talgo estoy más contenta y lleva más propiedades y cosas que esa he gastado esto que es del proyecto spam es la crema reestructurante sin aclarado de la marca artwork tras 150 mililitros y bueno me ha gustado pero no como para volver a repetir quiero seguir probando cosas para el pelo así que del proyecto pan una cosita que gasté que gracias a dios la guardé porque esto era del vídeo anterior la mamá gasto este micro cleansing foam de la gama frudia que de la gama frudia la que tengo la protección sola para cuando yo la llevo en el bolso y es iluminador le ha gustado mucho vale 4 euros y ella es el que usa porque tampoco se la ve mucho la piel lo intenta por lo menos una vez al día ahí está una peleándole y bueno no me acordaba que estaba la perra que está tan calla le ha gustado bastante tiene vitamina c le limpia bien y tal y por cuatro euros pues dice que está contenta que está bien he gastado esta muestra que es del arroz que este más más madera musculo musgo floral la 48 f es un perfume y la verdad es que me gusta bastante y son los que llevo en el bolso siempre llevo alguno de estos en el bolso por lo que pueda pasar esto es una decepción con un templo que no sólo hace vida y decepciones porque no me suelo decepcionar mucho pero mi madre fue al primo y estaba en la bb cream de que está soltando líquido voy a tirar cuando termine esto tengo la otra ahí que no la he abierto a todo que mirar pero os voy a hacer un zoom para que veáis esto en la bb cream de revlon vale el tono 010 pel que es mi tono de verano y el tono 020 de invierno ni se compara con la de talgo ni 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 también el precio pues lleva el efecto es muy feo en la cara en plan al principio una hidratante con algo de colombia y al final pero es que ya no llevo una de tiempo abierta y se ha descompuesto suele peste se ve aquí que tiene el castillo como para que veáis el tono se ve pegote descompuesto mirar no sé si lo veis ahí a qué duro y bueno pues yo lo voy a tirar porque está horrible horrible dos cositas más del proyecto pan mi lápiz de ceja de pie rené madre mía cómo está hecho te ha reventado me ha gustado pero ya como que me había el tono como como que me seguía quedando más rojizo en plan no sé necesito algo más grisáceo todavía mis cejas muy grisácea también he gastado del proyecto pan es que tú no vas aquí que vas aquí también he gastado el proyecto panel corrector nec en skin de urban decay me gustaba pero no como para repetir porque el decatriz de el camuflet me encanta y vale mucho más barato ya lo han descatalogado ya no existe pero me fue bien y lo gasté así que proyecto han acabado de ahí hay si tengo más decepciones aquí si tengo más decepciones y esto es un lápiz de becas revolución tengo dos recién comprado no se le puede sacar a mina se deshacen se rompen la mina vino a pegar arriba vaya mierda como un camello de grande no te puedes tú imaginas horroroso no pienso comprar ningún perfilador de meca de revolución nunca más de este estilo de los que son el envase así como oro o rosado así y no me ha llevado un chasco me los compré y me ha gastado el dinero que estaba de oferta que sí pero me lo ha gastado para mí así que nada esto no aquí he gastado esto que me lo dio mi comercial de talgo para probarlo cuando salió que es el fluido hidratante para los ojos un contorno de ojo que va muy bien para gente que lleva lentilla que tiene la piel de súper sensible pero hidrata y da mucha luminosidad así que a mí me ha gustado bastante y lo recomiendo y para gente que tiene ojo sensible lentilla y todo eso genial he gastado los polvos estos de bob brown no sé si los tenía o no en el proyecto me tengo que la libreta del propio pan que la tengo en mi casa no me acordaba son los polvos bronceadores en el tono medium 2 de bob y brown tienen muchísimos años conmigo y ya era la de gastarlos así que hasta luego maricarmen me han gustado pero no volvería a repetir por el precio y porque tengo otro más barato que me gustan más o igual esto esto lo ha gastado la mamá que es que me traje en la bolsa el otro día para arriba y yo aquí estaba guardando también cosas y lo juntó ya esto le regalaron la colonia máximo duty in black le ha gustado pero es que a mí me encanta como huele cada vez que se lo echaba huele súper bien me encanta a lo mejor me la pillo yo huele súper súper bien he gastado esto que creo que también estaba en el propio pan no me acuerdo en la crema en la sombra brulee de wet and wild que es la sombra beige que la tenía siempre en el cajoncillo para cuando la paleta no tenía beige ahí estaba y la he gastado me ha gustado bastante el precio que tiene está genial así que muy recomendado también y por último a mí en el tapón de la colonia que también la he echado es esta por último he gastado este gel que lo usaba por las mañanas después de llegar del gimnasio para darme la cara es un gel detergente ultra gel limpiador frescor de huevo y verroché de papeles normales y mixtas yo tengo la piel seca pero no me ha resecado es bastante agradable así para ponerlo mañana fresquito y tal no volvería a repetir pero tampoco me ha hecho más he hecho nada más lo mío vaya está bien 325 mililitros y me lo regalaron tengo también la crema y el agua micelar y bueno pues no está mal pero yo ya voy buscando otras cositas más así pero está bastante bien y ahora sí que sí hemos terminado espero que os haya gustado el vídeo que le deis dedito arriba que os suscribáis al canal si no estáis suscritas ya y que nos vemos en el próximo vídeo contadme de los productos acabados que yo he gastado si vosotros lo habéis usado que os parece si os ha pasado lo mismo con los rápices de labios de revolución por favor contadme aquí abajo porque es que fueron con los dos el otro es que directamente lo tiré he guardado uno para recordarlo y nada nos vemos en el próximo bye